Hola a todos, en esta ocasión, por petición de uno de vosotros, vamos a seguir experimentando con grabado. Esta vez utilizaremos un espejo. Para ello vamos a necesitar el dibujo que queramos hacer, una hoja de calco para poder dibujarlo con un lápiz de trans y, a ver, al final un espejo no es más que un cristal con una capa reflectante, que es la pintura esta que hay detrás. Entonces lo que haremos es dibujar el caballo en esta parte de aquí y luego quitaremos la capa de pintura. Hay que tener en cuenta que si estuviéramos haciendo letras tendríamos que haberlas impreso en modo espejo, si no nos quedarían al revés. En mi caso, como la única diferencia es que el caballo mirara hacia un lado o hacia el otro, no me afecta. Hay que fijar el dibujo a la superficie con un poco de cinta de pintor para que no se nos mueva y ya podemos empezar. He oído caballo, me encanta montar a caballo. Estoy lista. No, vamos a grabar un caballo en un espejo. Además, creo que tu caballo tampoco quiere. ¿Por eso te has vestido así? ¿Qué? Tú te has disfrazado de oso y yo no he dicho nada. Quiero guardar especial atención en las líneas del pelo para que luego el grabado nos quede más bonito. Y así es como quedaría el dibujo terminado. ¿Qué os parece? A continuación, lo que haremos será grabarlo. Para eso necesitamos un eje flexible de dremel, que ya os hablé de él en el anterior vídeo detallado. Las brocas adecuadas, yo voy a usar las mismas que para el cristal, pero como el dibujo es un poquito grande, ¿veis? Voy a usar esta de bola, que me servirá para hacer las líneas un poco más gruesas. Se me apagó la cámara, qué desastre. Ya había empezado, pero no os preocupéis. Entonces podemos seguir viendo el resto del caballo y cómo lo voy grabando con el dremel. Es importante cuando usamos dremel sentirse cómodo en la postura para poder dibujar con mayor facilidad. Por eso voy dándole vueltas. Podría pasarme rato y rato repasando las líneas, pero como lo que vamos a hacer es raspar la silueta, tampoco es necesario. Hablando de raspar la silueta, hay varios métodos. De hecho, no necesitaríamos un motor tool o, en mi caso, un dremel. Lo que pasa es que este cristal ha salido duro duro y la parte reflectante intenté rasparla con un punzón y no había manera. Así que voy a tener que repasarlo con el dremel. La única diferencia entre rasparla con un punzón y con el dremel es que el punzón nos ofrecerá una capa más transparente, ya que el dremel al final lo que hace es acabar rayando el cristal. Nos queda más atinado. El guante va en la mano, sí, pero puesto, no de pañuelo. Sí, sí, es verdad. Así no protege nada. ¡Suscríbete al canal! Me parece que tenemos a Dopengangel muy enfadada. Voy a llamarla por teléfono a ver si conseguimos solucionarlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Dopengangel? ¿Estás mejor? Sabía que con la música se te pasaría. Va, que si lo prefieres iremos a montar en Vallen, que es mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So I rode my buddy up the mountain To a place where I can sit in my rocking chair I rode my buddy up the mountain And I'm never going back again, I swear I rode my buddy up the mountain I rode my buddy up the mountain You got me acting out, you Oh, tenderness is out the window What you do to me when the cold bites blue It's straight cold Oh, it has to be you leaving writers on the wall Promise me roses and I'm hungry heads Now there's only madness Stop me feeling dusty Stop me feeling dusty I can't even whisper and it's hard to see Don't take my hand and wake me And tell me it's a dream The worst kind you've ever dreamed Don't wanna lay another night here Don't wanna walk another night I just can't Please don't make me do it I've got too much to lose I've got too much to lose Too much to lose Too much to lose And touch my hand Don't take my hand and the last horn lock will fly Got me feeling dusty Got me feeling dusty I've got too much to lose I've got too much to lose Este sería el resultado una vez lo tenemos terminado podríamos dejarlo así transparente pero yo voy a pintarlo a ver qué os parece voy a usar pintura dorada para los ojos y el pelo y el resto lo pintaré de color negro a ver qué tal nos queda no 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 ¿Qué me dices? ¿Te vienes a curiosear conmigo?